Aquí tenéis mi nuevo altavoz Como podéis ver Es un tamaño bastante bueno Lleva la parte de arriba a botones donde podemos darle volumen Si dejamos esto pulsado, cambiar las canciones, coger el teléfono O este es cambiar el modo Tiene diferentes modos Como podéis ver en la parte de abajo trae una base de plástico Para que se quede totalmente fijo y no se mueva Y luego lleva esta parte de aquí Donde tienes, bueno, pues para cargarlo Es el primer enchufe para cargarlo Para enchufarle un mini jack Si queremos sacar el sonido por fuera De algún aparato donde tenga bluetooth Tiene entrada de tarjeta mini USB Luego también tiene la entrada de USB Por si queremos ponerle un pendrive Y la pestañita para encender y apagar Aparte de esto Dentro del altavoz viene también el propio cable para cargar Que es un mini USB Con USB Y el cable mini jack Si dejamos pulsado aquí podemos subir el volumen Y si apretamos una vez Lo que hace es pasar la canción O ir hacia atrás Y luego este botón de aquí nos indica que está conectado Vale, como podéis ver La parte de graves Vibra toda esta parte Y tiene un sonido brutal Súper contento con la compra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!